Deslizaron por más de 50 metros, cuesta abajo, en el sector de la ruta costera de Panitao, en Chinquihue. Hugo Cárdenas, vecino hace más de 40 años de este sector, dice tener temor por un nuevo deslizamiento de tierra, el que pueda esta vez comprometer a las viviendas del sector, entre ellas la de él y su familia, temiendo por la ocurrencia de una tragedia mayor. Con ese miedo que vemos al cerro en cualquier momento que se nos viene encima, porque ya sabíamos que la costeo estaba amlandecido. Ya tenía la pendiente ya para arrancar para acá abajo. A las 9.30 de la noche del día viernes, nosotros estábamos tomando 11 arriba de nuestra casa, de nuestra familia, y sentimos solamente la zona ajera de madera que se nos venía encima del cerro. Entonces tuvimos que arrancar para afuera con un hilo chico de cuatro años, y ver en qué situación estábamos, porque la casa de mi mamá, ven acá abajo, porque mi mamá estaba arriba, menos mal que estaba arriba. Cerro arriba, es donde queda en evidencia la fuerza de la naturaleza. Este es el nivel de profundidad que quedó luego de la caída de este verdadero aluvión, que se vivió durante la jornada del día viernes en este punto del sector de Chinquiwe, aquí en Puerto Montt. El llamado que ahora realizan los vecinos es precisamente a que las autoridades tomen un poco más en cuenta este tipo de situaciones que actualmente incluso está poniendo en riesgo a más familias que viven en este sector. Las napas subterráneas están arriba, a 50 metros de donde estamos en este momento, nacen todas las napas subterráneas, y de ahí para arriba tenemos un lomo de cerro que está a 45 grados, que digamos que son como 70 metros para arriba, donde sea el alto arriba, que está en riesgo que se venga encima, porque las napas subterráneas están sacando toda la arena y la tierra por debajo, y los árboles están quedando colgados. En caso de que haya lluvias, que sigan las lluvias, o haya viento, porque el viento también a mover los árboles se remueve el suelo, porque no tienen resistencia, las raíces ya no tienen resistencia, están todas colgadas. Y tememos este momento, estamos en temor, que chuta, que no venga otro árboles encima, porque hoy día hay un movimiento de masa que está, es a cuenta empujarlo con otro poquito para acá y se nos viene. Antiguamente había un riachuelito que corría, pero era una tercera parte, hoy día un tercio de esa parte que está corriendo hoy día, porque hoy día se juntaron todas las napas subterráneas arriba en el sector del derrumbe, donde hoy día está el causal del derrumbe. Entonces, y eso mismo provoca que baje arena porque estamos cuesta abajo, no es una parte plana que digamos que se pueda ir esbancando, tiene corredera para abajo para escurrir hasta la misma playa. Las autoridades iniciaron rápidamente un levantamiento técnico de lo sucedido, esto a través de la oficina técnica de Serna Giomín, los que establecerán el nivel de reblantecimiento del terreno que se vio afectado. Pudiendo chequear en terreno lo sucedido en este lugar, con respecto a la remoción en masa producida durante horas de la noche, nosotros como gobierno hemos estado con los vecinos dándoles nuestro apoyo en lo que ellos necesiten y esperamos este informe de Serna Giomín para poder determinar las responsabilidades de esta situación. El temor sigue presente en las familias que evitan en este punto de la ciudad, ello hasta no tener alguna solución concreta en torno a lo sucedido con este deslizamiento de tierra, que de haber ocurrido de madrugada pudo tener peores consecuencias.